Vamos al tema de Álvarez, de Enríquez Negreira, de Enríquez Negreira, porque hay varias cosas que han ido saliendo, voy a la planilla ya, estamos 13.32, en un ratito vamos a ver las cosas de Ancelotti, porque seguramente pues deje algo interesante en la rueda de prensa. Y lo de Negreira, aquí hay dos cosas que quiero sacar, una es el tema, podemos empezar con eso, de hecho, antes de los audios incluso, y es el tema de lo de FootballGate, que ha hecho un aglosado, un artículo en el cual, bueno, pues vemos, y lo vamos a ir compartiendo ya, vemos cómo se premiaba, el sistema premiaba, la clave de todo esto, que poca gente está entrando, OrellanaJunior7, bienvenido al Prime, muchas gracias por darnos tu Prime. Vamos con el tema este, que uno de las cosas en las que la prensa siempre es torpe, la prensa obviamente, pues bueno, alguna la está sacando muy bien, o sea, hay que reconocer el trabajo del mundo, el trabajo de mi amigo Jorge Calabrés también en el español, lo que hizo en su primer momento la SER en Cataluña, o sea, creo que hay muchas cosas que creo que son de alabar de la prensa en este momento, pero una de las cosas, R. Sagospe, bienvenido, gracias por el Prime, hay una de las cosas que no se está entrando y es cómo una sola persona o dos personas, al parecer ahora, esto sí que me cuadra que Negreira, Enríquez Negreira, vaya, pudiera ser un testaferro, testaferro pues el que maneja el dinero básicamente, pero que no es la persona que está llevándoselo muerto, digamos, lo que no se está explicando es cómo se corrompe el sistema, y es que es tan sencillo, que yo sí que lo he explicado, o hechicero, tal, la gente que está detrás de Footballgate, es cómo, si es que, obviamente, seguro que esto se lo explicas a los árbitros por si no lo entienden, pero simplemente con los hechos, un árbitro ya va a saber cómo te puede ir mejor o cómo te puede ir un poquito peor, ¿cuáles son los hechos? Los árbitros que suben, los árbitros que descienden, los árbitros que tienen mejores partidos, porque hay un extra por partido, los árbitros que van al mundial, los árbitros tal, y eso es una decisión arbitraria, absolutamente arbitraria, de una persona o dos personas, que son las que deciden qué árbitros hacen mejor carrera. Bueno, vamos con esto, hace aquí un glosado, la liga expedienta a Laporta por votar a Villar, que esto es cuando cambia, absolutamente, el tema de, el tema este, de, bueno, pues, de tener peso, como decía Godal, en Europa. Y aquí ya hablan del primer favor, que, bueno, no sé cuál es exactamente, perjudicaré deportivamente al Real Madrid hasta que me muera, es cuando hacen a Gaspar, bueno, vicepresidente. O sea, el primer favor que le devuelven al Barcelona es que metan a Joan Gaspar en la Junta Directiva y alguien que empieza a tener peso en la Federación Española de Fútbol y alguien que se cuece todo. Esto pasa muy pocos meses después de que el FC Barcelona cambie el voto, ya meten a una persona fuerte dentro del Barcelona. Y aquí empieza lo que es la clave. El segundo favor será premiar a los árbitros que pitan en dirección del Barça y castigar a los que se equivocan al favor del Real Madrid. Un mensaje indirecto, pero claro a los colegiados. Es que es tal cual. Esto podría ser cuando la prensa dice, un periodista dice, a mí nunca me han dicho lo que tengo que decir. Que se les llena la boca a muchos, a mí nunca me ha dicho lo que tengo que decir nadie. Es cierto, es que no hace falta decirte... O sea, si a ti te está contratando Real Madrid Televisión, por poner un ejemplo que vamos a entender todos, no tiene que ir nanclares ahí a decirte que aquí no puedes llamar al exentrenador del Everton, o aquí no puedes decir que por qué no hemos fichado a este o tal. O sea, obviamente no te lo tienen que decir, tú sabes a dónde estás yendo. He puesto ese ejemplo para que se entienda perfectamente porque todos sabemos cuál va a ser la línea editorial de un Real Madrid. Es muy sencillo. O sea, si tú vas invitado a un evento de Coca-Cola, pues no puedes decir que la Pepsi es mejor. Son cosas muy sencillas que no te las tienen que decir, como digo. O si vas a Teleroures, o si presentas en Teleroures, o si comentas para Teleroures, tampoco te lo tienen que decir. En eso estamos todos de acuerdo. Por eso esto es extrapolable al mundo del fútbol. En 2004, Tristán Teoliva concede un penalti discutido a Raúl. Fue eyectado del sistema al terminar la temporada. El año siguiente era delegado de campo del Murcia. Servía así de ejemplo y de amenaza para el resto de árbitros. 2005, Mejuto pita un penalti fuera del área de top frente al Atlético. Ese mismo año es designado para pitar en el Mundial. 2006, Dauden Ibañez anula un gol legal de Perea contra el Atlético frente al Real Madrid en la jornada 24. Error que beneficia al Real Madrid. Las consecuencias, Nevera, sancionado por el comité de árbitros. En las siguientes 14 jornadas dirigió solo un árbitro, un partido. Un partido en 14 jornadas, ¿eh? O sea, acojonante. Dauden, entonces el colegiado internacional con más experiencia en la Liga, no volvió a dirigir encuentros de post-team durante sus últimas tres temporadas como árbitro profesional. 2007, el árbitro Rodríguez Santiago concede a Messi un gol con la mano el día del tamudazo. Gol que valía la Liga antes de que marcara tamudo. Efectivamente ese gol le hubiera dado la Liga al Barça. Al día siguiente el colegiado es designado para evitar la final de Copa. O sea, ¿veis cómo el sistema era muy sencillo controlar todo esto sin igual tener ni que decírselo? Que obviamente se lo dirían. Bueno, pues Rodríguez Santiago, la final de la Copa del Rey después de que un error suyo muy claro, que podía pasar, ¿eh? Era época a prevar, o sea, tampoco hay que matarlo a los árbitros, pero, chico, que te premien con esto es que es acojonante. Ese mismo año Rodríguez Santiago concedió un gol del español frente al Real Madrid, pese a haber pitado falta unos segundos antes. No hubo sanción para el colegiado. Seguimos, 2008, Álvarez Izquierdo dejó impune un penalti de Pepe a Llorente. Fue sancionado un mes por el CTA. Álvarez Izquierdo sigue en la nevera arbitral. 2008, Klos Gómez anula tres goles legales al Real Madrid y expulsa injustamente a Van Nistelro en un partido contra el Atlético. No es sancionado, sino premiado. Tres meses más tarde es promocionado internacional y nombrado mejor árbitro de primera por el CTA. Klos Gómez, que creo que ahora mismo es el jefe del VAR. 2009, Pérez Burrul no pitó un penalti a favor de los Asuna frente al Real Madrid. Fue sancionado varios partidos sin arbitrar. Pérez Burrul a la nevera. 2009, Teixeira saca una segunda tarjeta amarilla a Busquets, pero decide no expulsarle y manipuló el acta. No fue sancionado, sino todo lo contrario. Fue premiado con pitar la siguiente Supercopa de España. Canal Plus demuestra que Teixeira sacó la segunda tarjeta a Busquets y no le echó. Pero, acojonante, el día que no echaron a Busquets contra el Villarreal. 2010, es que es acojonante. De verdad que yo conocía estos datos, pero es que es para flipar. Y hay un patrón, de nuevo hay un patrón. Esto no son pruebas de nada, son de nuevo indicios. Indicios que cruzamos con lo de Negreira, especialmente. De Negreira que cruzamos con lo de lo otro, lo otro, lo otro y lo de la moto. Y dices, chico, algo huele a podrido a Dinamarca. El mismo Teixeira permite al Barcelona debutar el partido con más de 50 minutos de retraso cuando el reglamento lo considera incomparecencia. El Barça gana la Liga por 4 puntos. El colegiado es premiado para arbitrar el siguiente Clásico en la Copa del Rey. 2011, en el mencionado Clásico de Copa del Rey. Esto fue absolutamente exagerado. Absolutamente exagerado el robo que pegan al Real Madrid. Teixeira anula un gol a Ramos. No pita hasta 3 penaltis a favor y expulsa al defensa blanco. Cometió hasta 10 errores, sin consecuencias. 2011, Clos Gómez comete 3 errores frente al Real Madrid. No es designado por el GTA. CTA, será designado para pitar derbis, clásicos, Supercopa y finales de Copa. 2012, Godal, bueno, ya lo vimos el otro día, reconoce los favores. 2013, Muñiz es duramente criticado en televisión por Sánchez Arminio. Vicepresidente del Comité de Árbitros por pitar un penalti y dos a favor del Madrid. O sea, es que esto, este es el claro ejemplo de lo podrido que está todo esto. ¿Habéis escuchado alguna vez más al vicepresidente, al Sánchez Arminio este, hablar de algo? Quizás Muñiz no estaba en el momento propicio para arbitrar. O sea, y se lo cargan, y se lo cargan, descendido de categoría, descendido de categoría. Hay un patrón clarísimo. 2013, Parada Romero se retira del arbitraje por presiones del CTA por no echar a Mourinho. En ese mismo partido había echado a Sergio Ramos por doble amarilla después de 20 minutos de juego. En la primera vuelta había echado a tres jugadores del Real Madrid en un mismo partido. No hubo presiones entonces. Díaz Vega, que era jefe, habría feado al Andaluz la no expulsión de José Mourinho. 2013, es que vamos a seguir con todas. Clos Gómez cita la final de Copa Madrid-Atlético. Expulsa a Cristiano y a Mourinho. Y permite la dureza de los rojiblancos. Recibe el premio al mejor árbitro de la temporada. Basat es candidato tal, es la famosa frase esta. Estas cosas me parecen más, bueno, significativas. Ayudan, ayudan, digamos. Una persona muy importante del club me dijo que no podía ser presidente del Barça por no saber comprar árbitros. 2016, bueno, récord. 19 penaltis a favor, solo uno en contra. 9 expulsiones a favor, ninguna en contra. 7 goles en fuera de juego. El Barça ganó la liga por un punto. Es el primer año de Zidane. 2017, el Real Madrid no cae bien en ese estamento. Palabras de Sánchez Arminio, on the record. El jefe cántabro explicó a los árbitros la oposición del Madrid a la sugestión del estamento y la petición de un cambio y dirección. O sea, sabes que a tu jefe no le gusta el Real Madrid. El Real Madrid ganó la liga por dos puntos. En la última jornada, con el título del juego, Hernández Cernández se inventa dos penaltis para el Barça. Y tuvo que pedir perdón, obviamente, lo vimos el otro día en Movistar, por el gol ese que no había concedido al FC Barcelona. La de De Burgos. De Burgos Bengoetchea es el peor árbitro de la primera división. De Burgos arbitra el Clásico de la Supercopa. Se tira a Suárez de una manera increíble. Se inventa un penalti y expulsa a Cristiano por recibir una falta de un Titi. Lo nunca ha visto. Unos meses después, es premiado por el CTA con la internacionalidad. 2017, Clos Gómez se retira del arbitraje. Entra directamente a responsable del VAR. 2018, durante el Clásico, el asistente avisa a Hernández Cernández de una falta clarísima de Luis Suárez sobre Varán. El árbitro no quiere intervenir. No pitó uno de los penaltis más claros de la historia de la Liga, Jordi Alba, sobre Marcelo. Hernández Cernández, ya veis que es un nombre bastante común. Es absolutamente acojonante. Lo del día del penalti clarísimo a Vinicius ya con VAR. Para mí es penalti, pero no pasa nada. No creo que deba haber en nevera para Munuera. Y hay tantas y tantas y tantas. Aquí Iglesias Villanueva pita un penalti a favor del Real Madrid. Desciende de categoría. Uno de los pocos colegiados con un porcentaje de victoria más alto en el Real Madrid que con el Barça. Nunca pitó un Clásico, tal, tal. Y luego hay un punto interesante. Es un trabajo absolutamente increíble. Este de futbolgate.com. Que es que estos árbitros que se han ido promocionando a Europa, por ejemplo, que se están aquí hinchando a pitar partidos clásicos, derbis... Vamos a ver si lo encontramos. Luego en Europa... Tú decides quién mandas a Europa, ¿eh? No los ponen. Es que no los ponen en Europa. Hernández Cernández, por ejemplo. Mira, yo lo he encontrado. No sé cuántos partidos lleva siendo absolutamente promocionado por el Comité Técnico Arbitral. Y vamos a ver un poco, a ver si vemos su carrera, a ver si lo encontramos, todas las temporadas, efectivamente. Vosotros decidme cuántas veces recordáis que el pájaro este, Hernández Cernández, haya pitado partidos absolutamente gigantescos, pero gigantescos en España. Bueno, pues en Europa League le han dado cinco partidos. En Mundiales no le han dado ninguno. En Champions League le han dado dos partidos. Dos partidos, ¿eh? Es absolutamente acojonante que el árbitro que está intentando promocionar el CTA, en Europa no lo compran. Nos vamos ahora, si queréis, a De Burgos-Bengo-Echea. Bueno, que también lo han promocionado a Internacional. Y este es el peor árbitro de la Primera División, ¿eh? Bueno, pues tenemos una cosa muy similar, pero muy similar. Este, que es hasta peor que el otro, a este directamente en Champions ni lo ponen. Y lleva varios años siendo árbitro internacional, ¿eh? Tenemos tres partidos en Europa League, que vete a saber tú cuáles son, en toda su carrera estamos hablando, ¿eh? De Burgos-Bengo-Echea, que también es un árbitro totalmente premiado dentro del sistema del fútbol español. Pitó ayer el Unión de Berlín-Ajax de dieciséisavos de final de la Europa League. Entiendo que es el partido más grande que ha pitado en su carrera. O sea, repito que no son cosas de que aquí estemos locos o que hagamos una construcción que nos favorece y tal. No, no, o sea, son tremendas. Sí, Gil Manzano y Mateu, Mateu, el problema de Mateu es que, bueno, pues Mateu Laoz se ha creído más que los jugadores, casi, y te monta el show y ya está. Pero, por ejemplo, estamos ahora con Gil Manzano, que obviamente no tiene tan mala estadística como nos lo hacen creer la prensa del Barcelona que está comprada y tal. Ya veis que, bueno, tiene en su carrera, oye, dieciocho partidos de Champions League, catorce partidos de Europa League. O sea, son treinta y dos partidos internacionales y, bueno, pues, y este arbitraba alguno, tochillo, oye, Borussia Dortmund-Chelsea, ¿sabes? Le dan un partido de octavos de final, Milan-Dinamo de Zagreb, tal, tal. Bueno, lo vemos aquí. Y si queréis, si vamos ahora a buscar a Mateu Laoz, Mateu, para mí el problema de Mateu Laoz es el monstruo que se creó y, bueno, y él que es un tipo que se cree más que los futbolistas muchas veces, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que me guste Mateu Laoz porque le ha comido el personaje de una manera exagerada. Pero, bueno, ya lo veis, Mateu Laoz es un tío que tiene cuarenta y un partidos de Champions League, alguna que otra semifinal, que tiene veintitrés partidos en Europa League, que tiene cinco partidos en Mundiales, que tiene tres partidos en la Eurocopa y es un árbitro que ya ha desaparecido prácticamente también de los grandes partidos en España. O sea, y Mateu efectivamente tiene muy buenos arbitrajes, Mateu tiene muy buenos arbitrajes en Europa, en Europa es mejor que aquí, también os lo digo, ¿eh? Porque en Europa no monta los vigirigáis que monta aquí en España. Para mí el partido, por ejemplo, del Mundial, fíjate lo que te digo, la final de 2021 pitada por Mateu. Es que del Cerro Grande lo podemos mirar perfectamente. El tema de del Cerro, bueno, pues es que del Cerro no puede pitar al Real Madrid, ¿eh? Recordemos que no puede pitar al Real Madrid porque no, no puede pitarlo, porque es del colegio madrileño, es madrileño, vaya. Pero bueno, del Cerro Grande, por ejemplo, pues aquí lo tenemos, también es un árbitro, pues bueno, con veintiún partidos de Champions, quince de Europa League, un par de partiditos ahí en la Copa de Europa, en la Eurocopa, vaya. Bueno, pues son cosas, repito, que son absolutamente llamativas, absolutamente llamativas y que han seguido un patrón a lo largo de muchos años. Y que, pues sí, lo de la Argentina, lo de la Argentina-Holanda, que suba a YouTube esto. Bueno, pero ya sabéis que YouTube lo quiero manejar. He subido la charla con Macías, he subido la charla con Macías ya para el domingo. Me lo voy a pensar, venga, me lo voy a pensar, ya sabéis que no quiero mezclar mucho las cosas, pero bueno, se le puede, se le puede dar, se le puede dar. Venga, sí, sí, sé que es importante, sé que va a pegar, pero sabéis que es que el extra del domingo ya estaba a lo de Macías, pero venga, tres vídeos, venga, tres vídeos el domingo, subimos este cortecito. Bueno, ya sabéis que, o sea, YouTube nunca, nunca Twitch le va a quitar un vídeo a YouTube. Como mucho, se le va a dar un contenido extra a YouTube. Ese es el trato que hemos hecho desde hace mucho tiempo. No, canal secundario no, no quiero liar la madeja, sé que todo el mundo lo hace, pero claro, lo que digo yo siempre, aquí, yo estoy en dos plataformas haciendo contenido diferente. No, Macías se queda porque ya lo he subido y no me gusta trabajar para nada. Así que, bueno, repito, o sea, son cosas absolutamente exageradas, exageradas, que claro, si fuera una de las cosas, dices, bueno, si fueran dos, es que son siete, ahora están las pruebas también de la pasta que le han pagado al Negreira este y va a ser muy difícil de, va a ser, creo, me temo, muy difícil en este país de demostrar y todo esto, pero bueno, pues en fin, si queréis escuchamos, lo he cogido directamente de un tuit de Ramón, aunque esto es de OK Diario. Tenemos aquí varios colaboradores de OK Diario, tenemos a Iván, tenemos a Pedro, pero bueno, vamos a escuchar lo que decía la mujer de Negreira, que entiendo que la han entrevistado desde OK Diario, y luego os doy un poco mi visión. Yo lo único que sé es que esto mueve mucho dinero y el dinero mueve muchos intereses, pero lo que sí te puedo decir es que aquí no, bueno, aquí en su entorno no se ha visto nada de nada. Por eso creo que a él la han utilizado como para hacer de intermediario y se han lucrado otros. Pues no te extrañes, yo no te puedo decir por qué no lo sé, pero no te extrañes, es que como no se le ve la punta de, no puedes seguir, no puedes decir, bueno, ¿y dónde está eso? Y si ya, si no lo hemos visto nunca, si además han tenido que ayudar de vez en cuando, porque no tenía. Te digo que ha tenido en estos años momentos que le han tenido que dejar dinero, pues no tenía. Todos estamos como vosotros. En mi familia todos estamos como vosotros. Sin saber, ¿por qué? Sin saber nada de nada. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde lo ha echado? Esto tiene dos lecturas, para mí una clara, obviamente es eso, pues que este estaba, que era un testaferro, no sé si de Sánchez Arminio, no sé si de quién, pero bueno, y que claro, obviamente, pues ha tenido que, pues, mover ese dinero, llegarle a otras personas y tal, y a mí es, dirá la verdad la señora, pues no lo sé, obviamente, no lo sé si dice la verdad, pero bueno.